La deserción escolar es una realidad en nuestro país. Según cifras del Ministerio de Educación, entre 2008 y 2013, más de 76.610 niños y niñas dejaron de asistir a las escuelas para incorporarse a las actividades laborales. Sin embargo, esa no es la única causa que genera deserción. En muchos casos, la inseguridad que agobia al país obliga a niñas, niños y jóvenes a abandonar las aulas. Dicha situación está afectando actualmente al Instituto Pablo Tezac, ubicado en Isla de Méndez o Zulután, y que, según se nos confirmó, de 160 alumnos que se matricularon en 2014, poco más de 35 se retiraron, provocando que este año la matrícula disminuyera considerablemente. El accionar de las pandillas en esta zona estaría generando un éxodo en esta institución. Sí, se puede decir que es uno de los motivos por los cuales expresan algunos estudiantes que se salieron. Aquí nadie quiere hablar ante Cámara por temor a represalias. Aseguran que el acoso de las pandillas hacia la comunidad educativa ocurre con frecuencia. Sin embargo, se niegan a denunciar. Yo sé que aquí nadie, realmente nadie se atreve, nadie se atreve a decir las cosas que pasan afuera por cuestiones de seguridad. Incluso si usted menciona que yo le estoy dando esta información, mi vida incluso puede correr, puede correr peligro. A pesar del problema, la comunidad educativa denuncia poca presencia policial en los contornos de la institución, algo que provoca que padres de familia opten por recoger personalmente a sus hijos. La policía se lo pasa, realmente aquí no se entretiene mucho. Aquí se lo pasan de vez en cuando, no es ni todos los días. Y aunque hasta la fecha, autoridades de este centro educativo no reportan hechos que lamentar esperan que se incremente la presencia policial en los contornos de este centro de estudios, a fin de garantizar la seguridad tanto de los estudiantes como de docentes, principalmente en horas de entrada y salida de clases. Roberto Cardoza, TCS Noticias.